¿Quieres comprar tus tarjetas y suscripciones más baratas? Pues te recomiendo que visites GIFSI Comprarás tu tarjeta que más te convenga Y el código te llegará a tu correo electrónico Junto con este código QR Que tendrás que escanear en tu aplicación de zen.com Para recibir ese cashback de vuelta Y podrás usarlo donde quieras, cuando quieras Visita GIFSI, link abajo en la descripción para mejores ofertas Después del sufrimiento de Mother Warfare 2019 Desbloqueando el Javelin de Obsidiana Volvemos con la segunda parte de tremendo mojón de camuflaje Que sigo sin saber por qué la gente tiene tanto interés en este camuflaje He estado jugando durante los últimos días Toma guapa Toma jugada Vamos ahí, baja múltiple por 7 El tío es ciego Tiene Vsad y sigue de largo Toma jugada Toma jugada ¡Qué buena jugadita, eh! Guafi Headshots Guafi Headshots ¡Qué bonito, eh! El sonido de los Headshots ¡Pachán! 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 ¡Madre mía, qué espectacular! ¡Qué locura! ¿Qué supone que ha sido eso? No es lo que ha sido eso, pero mucha gente Voy a conseguir mi primer camuflaje de Obsidiana En este caso lo he querido sacar en el lombó Porque siempre que hay algo nuevo Me gusta hacerlo en el lombó Ya sabéis que tengo pues toda la maestría también Todos los camuflajes Y que es una de mis armas favoritas del Modern Warfare 3 Nos faltan 80.000 puntos Así que hoy por fin vamos a desbloquear la primera maestría La primera camuflaje de prestigio de la temporada 4 Este camuflaje de Obsidiana Vamos a por ello Si queréis que se quede más camuflaje de Obsidiana No olvidéis de reventar el botón de like Porque estos son 200.000 puntos Más 150.000 puntos Del camuflaje de prestigio de la temporada 3 Que lo necesitas para desbloquear desde la temporada 4 Y para ello Metemos foso en mapas pequeños Y me voy a poner a requemar señuelos ahí Y yo, ¿qué haces así? Mi muñeco va a estar así Me matan, señuelos Así me está Tirando señuelos todo el rato Madre, madre, madre Madre la enfermedad Este es el punto de las partidas Este es el punto de las partidas públicas Las partidas casuals de Call of Duty No me mates, tío Que había ahí 4 o 5 tíos Bueno, vamos a ir tirando señuelitos Que es lo más importante Para poder desbloquearte esto Creo que que hayan puesto el camuflaje de la Obsidiana Que sea lo mismo que en la temporada 3 A mí me parece feo O sea, entiendo que un camuflaje de prestigio Requiere, pues, que tenga un cierto nivel Bueno, para poder desbloquearte Una cierta dificultad Pero creo que Que sea el mismo camuflaje O el mismo desafío Que el de la temporada anterior Pues yo que sé Además cuando dijeron que iba a ser Desafíos diferentes Cada temporada Desafíos diferentes Y una polla Entonces la temporada 5 ¿Qué van a poner? ¿250.000 puntos para desbloquearte Camuflaje de prestigio? Me parece mucho, eh Habría puesto ahí Porque también Quien tiene los camuflajes de prestigios avanzados Es porque he estado jugando mucho con ese arma Tener todas las armas avanzadas O varias armas avanzadas Es un disparate Es un disparate Entonces Yo no sé qué camuflaje Bueno, qué desafío Bueno, camuflaje tampoco No sé qué camuflaje pondrán En la siguiente temporada ¿Te imaginas que el último camuflaje Fuese un camuflaje De damas como viendo? Eso estaría muy guapo Pero me gustaría que los desafíos Para la temporada 5 Pues no fuesen hacer XP de armas, tío O sea, porque es que Literal lo que tengo que hacer es Tirar señoros y matar Me gustaría que hubiese Es que no sé qué desafío Se me podría ocurrir Más allá de lo de la maestría Que te piden mil kills Que tienes que ir variando Los camuflajes y todo eso No sé qué desafío Se podría poner Pero lo de la XP Me parece un poco repetitivo Y me gustaría Pues que fuese distinto No sé qué opináis vosotros No sabía que los robots Se duchaban ¿Sabéis? El vídeo ese que dice Por fin poniendo mi PC A punto para el verano Y sale sacando la torre Del ordenador De la bañera En plan de sacando agua Ahí remando Como si estuviese Ahí lleno de agua De por fin Está mi PC limpio Yo lo hago eso Para el verano Yo meto el PC En agua En remojo Y luego lo meto en arroz Funciona súper bien No lo hagáis Estoy suscribiendo en Twitch Pero nunca te pregunté ¿Qué tal está Kik? Kik es la polla De hecho Estoy hablando con una marca Para hacer un sorteo Para suscriptores de Kik Está prácticamente ya confirmado No es todavía oficial Ya os diré el qué Pero poder hacer un sorteo Solo para los suscriptores de Kik Para así incentivar un poco A que la gente apoye Kik Que es una pasada, tío Yo estoy flipando Con el apoyo de Kik Con, creo que somos 18 subs en Kik Y he generado más que En Twitch Con 150 subs ¿Qué dices tú? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Ojalá Twitch Así te lo digo Ojalá Twitch se vaya a la mierda Así te lo digo Tal cual, eh Tal cual, tal cual Pinches ladrones Mierda, mierda, mierda Mierda No llega Eso lo que hace Es que la gente No pueda tirar UAVs Y también te va dando puntillos El desmodulador ese de culo La obsidiana En el Modern Warfare 2019 Eran 15 bajas 200 veces A ver El camuflaje de obsidiana Entiendo que a mucha gente Le gustaba mucho En el Modern Warfare 2019 Porque era un camuflaje Que estaba medio interesante A mí no me lo parece Pero para mucha gente Estaba medio interesante Sin la necesidad De tener que sacarte Pues el damasco ¿No? Que era el camuflaje Estrella En las armas de Modern Warfare 2019 ¿Qué pasa? Pues que con eso Solo tienes que jugar Con un arma Yo por eso Los camuflajes de maestría Para mí tienen más mérito Que los camuflajes De este estilo Porque los camuflajes De este estilo Implica que ha jugado mucho Con una unidad de arma Yo estoy harto De ver gente Que está jugando En el multijugador Con la Striker O la Striker 9 Con el camuflaje de prestigio Y sigue jugando Con ese arma Y dices tú Chicos Por favor Podéis cambiarte la puta arma Podéis jugar con otras cosas Te he visto eh Que te creas que no te he visto Que te creas que no te he visto Pero si te he visto Y al final Un camuflaje de maestría Implica que has estado jugando Con muchas armas Para poder hacerte Esos desafíos Para mí tiene más mérito El camuflaje de maestría O el camuflaje de prestigio A pesar de que el camuflaje de prestigio Es un coñazo Y es bastante culero Tienes que jugar un montonazo De partidas Tienes que hacer Pues un montón de puntos Y demás Creo que tiene mucho más mérito El camuflaje de maestría Que el camuflaje de prestigio Porque Solo jugar con un arma Yo que sé Entiendo que la gente Que sea muy fanática De la Striker Que si la ACR Que si bueno La ACR en el cuarto No mata demasiado Pues se ponga a sacarse Ese arma Pero no sé A mí no me No me mola Y que ahora es muy bonito Lo de sacar los camuflajes De maestría Digo maestría Me refiero a los camuflajes De prestigio Sacar ahora el camuflaje de prestigio Muy bien Muy fácil Jaja XD Porque hay puntos dobles En el momento en el que te quites Los puntos dobles Por lo del XD Cuando no haya puntos dobles Se va a sacar camuflajes de maestría Ampeter 13 Te lo digo Sacar camuflajes de maestría Sin puntos dobles Camuflaje de prestigio Sin puntos dobles Coñacito ¿Cómo has hecho? Creo que es más Un camuflaje Para la gente de Warzone A pesar de que también Hay camuflajes nuevos en Warzone Creo que es más Pues yo que sé Para la gente que juega mucho el Warzone Con un arma en concreto Que no se tienen que preocupar Porque hay algunos desafíos Que también entiendo Pues que es un coñazo Hacértelo Pero si estás jugando Solo al Warzone Tiros lejanos O sin accesorios Entiendo que es un coñazo Para la gente que no tiene El multijugador Quizás va más un poco Por ahí el tema ¿No? De que también la gente Que tiene solo el Warzone Que no tiene el multijugador También se pueda sacar Camuflaje de prestigio O de maestría Por llamarlo De alguna manera Y que también tengan algo Que hacen en el juego ¿No? Quiero pensar Pero no sé Pero vamos a ver La temporada 5 Que es lo que acaban metiendo A mí me gustaría mucho Que el camuflaje final De la última temporada Fuese un camuflaje Que fuese el de Amasco moviéndose Bueno Mejor el de la siguiente temporada Porque claro En la temporada 6 Ya prácticamente pues Nadie jugará a esto ¿No? Porque estaremos ya en plan De ahí con el hype Del Black Ops 6 Y todo eso Entonces pues ya habrá Poco interés En el Modern Warfare 3 Y en el Warzone Y todo eso También viene súper bien Para poder desbloquearte Los camuflajes de maestría Más rápido Ponerte racha de ayuda Para que los UAVs Y todo eso Te vaya dando Puntitos extra Todavía no me he encontrado A nadie que lleve La obsidiana ¿Eh? Raro me pasa Madre, madre, madre Rubén Perea Madre, madre Rubén Perea Jugando como si fuese El último círculo Sacándose un vídeo De por qué Warzone Es el mejor Call of Duty Warzone 2 Es divertido Dejan de llorar Yo puedo ver Ahí 129.000 puntos Pero claro Puedes verlo in-game Pero no puedes ver Cuánto va avanzando Dentro de la partida Lo del camuflaje De prestigio O entonces ¿Para qué me sirve Darla seguido? Es una locura Cómo está funcionando Ambos canales, tío Es una locura, tío Yo no sé cuánto tiempo Voy a aguantar Con el ritmo De ir a Entre 2 y 4 vídeos Al día No sé cuánto tiempo Aguantaré Pero de momento Locura Todos los días Vídeo de Call of Duty X Defian No, no Todos los días Dos vídeos de Call of Duty Y dos vídeos de X Defian A ver De X Defian Iré bajando ya un poco el ritmo Porque ya no hay Mucha machicha ¿Sabes? Hasta que nos metan Cositas nuevas No hay ¿Esto qué es? Un top 250 en la partida No hay skill base Matchmaking, eh A ver, la X Defian Es la hostia Pero no hay Ya hasta que nos metan Un nuevo contenido Porque subir partidas Y tal No han ido muy para allá Señuelo 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 Que escope Señuelo 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 Que escope Señuelo 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 Que escope Así Así ya está Estoy entrenando Para ser un entrenador Pokémon Tirando las Pokébolas ¡Eeeh! ¿Qué pasa? ¿Por qué pega este bote? ¡Eeeh! ¿Por qué va tan mal? Le están haciendo de DOS Los de Ubisoft Se está yendo de la partida Normal No puede encontrar El mejor sniper de España Mira ¡Pam! ¡Pam! Bueno, porque rota ya Mira la cantidad de puntos Que me he llevado Solo por pisar el punto Punto caliente Goat Las manos no te sudan Sí, sí Las manos las tengo Las tengo que sudar Las manos Las tengo que de vez en cuando Así en el pantalón Es lo que más odio Del verano El hecho de que te suden las manos Menos mal que tengo un scuff Que tiene anti-grip Para que el mando No se me deslice Pero que sí Que te suden las manos A la hora de tener que jugar Es de las peores sensaciones Tengo una toallita pequeña Para sacarme las manos Coño, esa es muy buena Esa es muy buena Me ha gustado esa idea Mira, mira la killcam Uy, se me ha escapado ahí Un poco los hacks, eh Easy, easy, easy Espectacular Mira, 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 mira Ole, 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 ole Ole Toallita para el verano Para secarme las manitas Para secarme las zarpas Espectacular Punto, punto Suba Punto para mi arma Con mi arma ¡Uy! ¡Zoro! 33 kills ¡Qué barbaridad, tío! Las partidas que me tocan Y eso que yo vi jugando A puro sniper, eh Que sí, tío Que eres como muy bueno, eh Eres como muy bueno Jugando encima con la STB Qué guapo el skillbase, tío Está guapísimo Me faltan como 33 mil de experiencia Puta pereza, tío Mira lo que sigue haciendo Head glitching ahí, tío ¿Qué coño hace este pavo, colega? Tío, de verdad Qué putísima mierda De videojuego, me explicáis Que hace un tío Con el camuflaje De las temporadas Haciendo head glitching Con una putísima STB, tío ¿Alguien me lo puede explicar? Jugando una partida pública Como si fuese una partida competitiva, tío Míralo, míralo Mira cómo juega este tío Ahí está El tío está jugando una ranked Ahí está Jugando una ranked Y se la pela Es una barbaridad Es una barbaridad, tío Es una barbaridad, tío Es una barbaridad Cómo juega la puta gente Qué barbaridad de partida A mí me daría vergüenza Comprarme este juego Para jugar así, tío Es muy complicado Jugar más de una hora A este multijugador Sin querer cortarte los huevos, eh Te lo juro, de verdad Es de las cosas más difíciles O sea, diría que es más difícil Jugar dos horas seguidas De este juego Divirtiéndote Que a probar selectividad Pero de verdad, eh Sin ningún tipo Sin ningún tipo de discusión Ay, Dios mío, tío De verdad Ay, qué buena habría sido Si me entra ahí el nocope Por favor, tío Por favor Por favor, tío Todo el rato Contra gente que tiene El interestelar Skins del Black Cell Haciendo cancel slide, tío De verdad Por favor Basta ya Que solo quiero jugar Con el sniper A pegarme cuatro Kiggescopets, tío Joder De verdad Es que tengo ganas Ahora mismo de morirme De cerrar los ojos Y no volver a abrirlos Nunca más, tío Me duele la cabeza Y todo Estar jugando ahora mismo El juego Me lo estoy pasando Súper bien Tengo muchas ganas De desbloquearme La obsidiana en todas las armas Creo que en esta partida Me lo he pasado Tan bien Como en los días De Black Ops 2, eh No sé si me divertía más Jugando en la época De Black Ops 2 O actualmente De verdad te lo digo Es increíble Lo bien que está el juego He acabado primero Con 36 kills Me quedan 5000 puntos Para irme a la chucha Vamos, por favor Por favor ¿Se puede relajar El skill page matchmaking? ¿Cómo me pueden tocar Estas putas partidas? Te lo juro que ahora mismo Tengo un dolor de cabeza Comparable al dolor de cabeza Del Call of Duty Vanguard Ya estaréis escuchando Una más que explosivo De POM 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 Que desesperación Las partidas que me están tocando hoy Puta madre ¿Te imaginas desbloquear la obsidiana Justo sacándonos una jugada? Completo Lo tengo Pero no me lo No te lo popea dentro de la partida Me pone que ya lo tengo completo Pero no ha salido dentro de la partida De verdad Mira, pone que lo tengo ya desbloqueado Es lo más difícil que he hecho En todo 2024 Bueno, no es difícil Sino que he acabado Con la cabeza Que parece un cepelín Me va a explotar Pero deberíamos Detener El camuflaje De obsidiana Ya desbloqueado Vamos a equiparlo Madre del amor Hermoso De verdad Lo que fue Call of Duty Y lo que es Tío Ahí está Camuflaje de obsidiana A ver cómo se ve esto Sigo pensando lo mismo Que Decía en ModoGraph 2019 Vaya mojón de camuflaje En plan de No sé por qué hay tanta gente Que le gusta tanto Parece muy normalito Del 1 al 10 Al camuflaje Le doy un 7 Está bien Pero Tampoco es Increíble Espectacular Apoteósico Brol Que tiene el micropartido ¿Qué le pasa? Hecho Hecho Ahora Lo que más me gustaría Sería sacarme Una jugada con esto Uno más Uno más ¿Qué marqué? No me jodas tío No 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 Creo que estaría guapo Que para la siguiente temporada Metiesen El damasco Y quizás algún camuflaje así Pues yo que sé Verdecito De hecho Sabí lo que podían meter Un camuflaje así De este estilo Pero naranja Por el Black Ops 6 ¿Sabes? Esto sería guapo Camuflaje de prestigio así Un tanto distinto No sé Me parece muy normal este Muy muy normalito Tremendo spawn Gracias Activision A ver Si me dijeses que es además Un camuflaje Que se desbloquea Rápido Pues dices Oye pues sí Está guay Pero es que necesitas también El de la temporada 3 Y luego 200.000 puntos Que es que es una Una fumada que flipas eh Y si la siguiente season Siguen aumentando los requisitos No se va a desbloquear esto Absolutamente nadie eh Un desafío que me gustaría Para los camuflajes Eh 500 tiros lejano Para que sea un camuflaje Que no se sacase nadie Y solo me sacase yo Sería la única persona Con ese camuflaje Como el Caldo Tipanger Que tenía que hacerte 300 tiros lejanos Con la Bruen Así pondría yo Los siguientes camuflajes 100% Sin duda ¿Te imaginas desafío De 500 tiros lejanos? Así tengo que jugar ¿no? Así hay que jugar Coño Vamos 5 en screen Con la obsidiana Vamos Así hay que jugar No claro claro Es que Así es como juegan Los pros de la CDL Y yo también sé hacerlo Mira es muy difícil eh Jugar como Es muy difícil eh Si 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 Es muy difícil Yo también sé hacer eso eh Consiste en Sacarte el camuflaje de obsidiana Y luego quedarte campeando Si 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 Que chulo que chulo Si 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 Soy un verdadero Pro player Y yo Yo soy una máquina Mira 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 que bien que bien Mira que bien eh Mira que Así si eh Así si Haciendo bunny hop Aunque este juego No tenga bunny hop Te lo juro que siento Ansiedad de haber estado jugando Dos horas seguidas Este videojuego eh Y menos más que ya tenía La obsidiana avanzada ayer Si no Me da algo Más o menos Para sacar la obsidiana Con puntos dobles Teniendo el camuflaje De prestigio eh De temporada 3 Han sido como unas Cuatro horas Más o menos Matando bastante bien Creo que este camuflaje No merece la pena En absoluto La verdad Creo que es un camuflaje Que si fuese más sencillo De obtener pues Bien Pero creo que hay otros Camuflajes que están más guapos Que este Incluso el de la temporada 3 Está más guapo Pero bueno entiendo que Le pueden ir saliendo De forma natural La gente que juegue mucho Con un arma O con las armas metan En el guard O lo que sea Pueden sacarlo de forma natural A mi pues Ni me va ni me viene Este camuflaje Por supuestísimo Que ni de coña En ninguno de los posibles escenarios Que tú te estás haciendo En tu cabeza Ni de coña Me voy a sacar otra arma obsidiana A no ser que saque de forma natural Pero esto de poner más jugas Para sacar otra arma obsidiana No Déjame en paz ¿Ves? ¿Ves las entradillas que ya tengo? ¿Ves? Cada día que yo sigo jugando a este juego Se me va poniendo más el pelo Como Vegetta Al final me van a llegar La entrada hasta aquí Una Para Civeles Y otra Para el paseo de la castellana Así que ya está Suficiente Call of Duty por ahí Me quiero morir En clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien